Un turista irlandés andaba de vacaciones en Italia. Ahora es muy probable que se quede en la cárcel. Pero ¿saben qué estaba haciendo? Para que vean que de todo hay en la Viña del Señor. No importa la nacionalidad, no importa de dónde venga uno. Este turista irlandés que andaba por Italia. Un año en prisión le están calculando que va a tener que pasar. Porque lo encontraron marcando sus iniciales en el Coliseo Romano. ¡No! Para que vean. No que Irlanda de primer mundo y un gran país. Miren. En caso de ser declarado culpable un año de prisión. Y una multa de al menos unos dos mil trescientos dólares. ¿Qué son como cien mil pesos? Más o menos. ¡Qué bárbaro! Si hubiera sido mexicano hubiera puesto tonto el que lo lea. Lo encontraron poniendo sus iniciales con un objeto puntiagudo en un pilar. ¿Qué tipo de conciencia bárbaro tienes que tener para estar parado frente a una obra que tiene siglos, siglos y siglos? Y dices, aquí le pongo mi nombre. ¿Para qué no se olvide? Es curioso, fíjense que estos grafitis no son cosa de nuestros días. Existían a lo largo de la historia. Y hay grafitis egipcios en jeroglíficos hechos dos mil, tres mil años después de que se hizo el edificio y ya estaba en ruinas. Pero también son famosos y valen, fotografiados, quien los colecta, son los del ejército napoleónico en el interior de la pirámide de Gizé. Entonces, cada uno de los soldados iba y ponía su nombre, ponía su regimiento y todo. Pero eso se convierte en parte de la historia. Entonces ya no los puedes borrar, estarías borrando un documento histórico. Y se convierten en historia material. Yo me acuerdo, en Berlín, el parlamento, el Reichstag famoso, tiene inscripciones de los soldados rusos que lo tomaron el 30 de abril, primero de mayo de 1945, cuando ocupan Berlín. Y a pesar de ya toda la remodelación que se hizo y la restauración, ahí los dejaron los propios alemanes, también como un símbolo de lo que había sido de esa época. Pero ahí están las inscripciones. Y me acuerdo de otra anécdota muy curiosa aquí, quizá el graffiti más antiguo del que tenemos memoria es, y cuentan las crónicas, que Cortés, cuando se establece en Coyoacán, su casa tenía paredes con cal. Y entonces en la noche, algunos soldados iban a ponerle inscripciones de, oye, no seas gandalla. Bueno, esta es mi interpretación libre de lo que le ponían. No seas gandalla, ¿dónde está el tesoro? No nos ha dado lo que nos merecemos. Y entonces a la mañana siguiente se levantaba Cortés y ordenaba que volvieran a poner cal en las paredes. Y así varias noches le escribían, hasta que finalmente ordenó que a quien se sorprendiera pintando en su pared, lo iban a ejecutar. Y ahí acabó el graffiti de Hernán, contra Hernán Cortés. Te faltó un lugar que tú conoces donde fue el holocausto. También ahí guardan esos nombres para hacerles honor. Auschwitz. También. Ahí grabaron su nombre, gente que... Que ahí se quedó. Que ahí se quedó. Y grabaron su nombre. Y les faltó el de la vida de Brian. Nadie ha visto esa película. Cuando sale a pintar los grafitis. Y el sol. Ah, sí. Bueno. Que llega un soldado y lo obliga a escribir cien veces en latín correctamente una frase de que romanos váyanse a casa. Pues imagínate, nada más rápido, igual las estelas mayas, uno cree, no, son las grandes inscripciones. Seguramente es un graffiti de, ay, no, estamos aptos del monarca, de Pacal, fuera Pacal. Queremos más chocolate. Víctor Nicolás Brígido. Víctor Nicolás Brígido nació en Oaxaca. Pero nació en Oaxaca hace 80 años. 80 años tiene. Es originario de San Lucas Ojitlán. Y acaba de salir titulado del colegio de bachilleres del estado de Oaxaca. A los 80 años. Le preguntaron que por qué no había estudiado antes. Y dijo, pues cuando fui chamaco no tenía oportunidad. Ni siquiera hablaba español. Hablaba mi lengua madre, el chinanteco. Y solo hasta que fui ya mayor, aprendí a hablar español. Tres años de... Durante tres años, cada jueves, Víctor recorría 40 kilómetros de la comunidad de Vistahermosa. A San Juan Bautista. A recibir las asesorías que necesitaba para terminar su bachillerato. A los 80 años lo acaba de lograr. Y dice que quiere seguir adelante. Que le encantó conocer más. Que le apasiona. Y que su sueño es concretar sus estudios para volverse un profesionista. Sí, se puede. Tarde. Sí. Porque ahorita ya no va a aplicar, no va a ejercer, o va a ser muy difícil. Pero va a estar satisfecho consigo mismo. Judit Graciela González Méndez. 75 años, Colonia Doctores. Ayer cumplí 75 años. Yo siempre le llamaba a Héctor para que me felicitara. Ojalá ahora ustedes puedan hacerlo. Saludos para todos. Y por favor, no hagan caso a las malas críticas. Pues la saludamos nosotros ahora con mucho cariño. Y agradeciéndole que esté con nosotros todavía. Ricardo de Lábrego. La perseverancia vence a la inteligencia. Muchas veces. Víctor Manuel Franco Soria. Muy bien por el señor oaxaqueño. Pero siendo realista, ¿ya pa' qué? Tarde, y si muy tarde. Si quiere aprender, para eso hay libros. Y deje lugar a alguien que sí lo pueda aprovechar. Ay, qué envidioso es usted. No, es un mejor ser humano. Cuando hay mejores seres humanos, hay mejores familias. Cuando hay mejores familias, hay mejores pueblos. Hay mejores comunidades, mejores sociedades. Ahí empieza el esfuerzo. Y luego se engrandece. Se magnifica. Teresa Hernández. Les platico. Tengo un primo bien amolado. Y le dije que tenía un trabajo de albañilería para él. Y me dijo, no, no me gustan los trabajos pesados. Hola, Manelic. Por favor, que nos salude Héctor Gerardo. Héctor Gerardo. Héctor Gerardo. Vamos a ver, porque ya vimos que Alejandro tiene más puntos que Héctor Gerardo. No, pero ven, saluda. Hola, buenos días. Ahora que cantes como Alejandro, ya llegará. Buenos días. Sentado en su cama, relajado. Y tomándose una Coca-Cola. Así está Emilio Lozoya. En su audiencia. Están reproduciendo la imagen. No tiene aparatos médicos, no tiene nada. Así fue como le hizo. Es virtual su audiencia, Manelic. Sí, fue virtual, pero ahora se están reproduciendo las fotografías de sus audiencias. ¿Se acuerdan que se lo llevaron al hospital y que dijeron que estaba muy grave y que lo tenían con todos los aparatos conectados? Pues yo creo que no, porque no tenía ni dieta. Al grado que se estaba tomando un refrescote de estos de aguas negras. Y muy tranquilo. ¿Saben quién se está postulando otra vez para un puesto? Les digo que no hay vergüenza ni mamá. La Jean. Ah, y el de Nayarit, ¿no? Ese. Sí, que roba poquito. Ese mero, Liliana. Era exalcalde de San Blas, Nayarit. Y dijo que había robado poquito. Y sí, tiene una investigación. Porque un desfalco en el erario hay de 12 millones de pesos. Pues ahora está como candidato independiente. O dicen que a lo mejor se va como moreno. No, bueno. Y es muy popular y la gente lo quiere, lo sigue. Otro día lo acusaron de haber besado a la fuerza a una mujer o le levantó la falda. No me acuerdo qué fue. Le levantó el vestido en pleno baile ahí en frente de todo el mundo. Bueno. Tenga cuidado. Están hablando familiares. Y ahora la nueva extorsión. Estos van a la cabeza. Es decirle, soy tu primo Juan y estoy enfermo de COVID y me urge dinero. Pero ayúdame. Y la gente está cayendo en el garlito. Mucho cuidado. Las extorsiones están a la orden del día.